¿Cuál es el objetivo principal de este encuentro que se revisa el día de hoy acá? Sí, hoy estamos en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, acompañados además con Alejandro I, todo el equipo del Minci, para promover un consejo creativo comunicacional. El Movimiento por la Paz y la Secretaría de este movimiento siempre van a requerir del acompañamiento de los comunicadores y de los creativos de la comunidad para favorecer un lenguaje, un discurso, una imagen, una semántica, una forma de comunicar la paz, la convivencia, la solidaridad. Nosotros hemos dicho que en estas democracias de alta intensidad, en estas democracias radicales siempre va a haber conflicto. El tema, la preocupación no es el conflicto, la preocupación es cómo se dirime el conflicto. Y los conflictos en estas democracias, que además son socialistas, nosotros avanzamos a la idea que se diriman por la vía del diálogo, por la vía del debate, por la vía de la resolución del conflicto mediante la mediación, por las vías de la convivencia y jamás por las vías de la violencia. Ahora, el trabajo que tenemos en adelante es lograr armar un equipo de comunicadores en todo el territorio nacional que acompañen al movimiento, que puedan aconsejar al movimiento, que puedan darle líneas orientadoras en torno al contenido, en torno a los métodos, en torno a las estrategias comunicacionales, de modo tal que todo nuestro pueblo, todas nuestras comunidades, toda la sociedad venezolana logre alcanzar el acuerdo de la paz. Nosotros, desde el movimiento por la paz y por la vida, auspado, auspiciado, promovido por el presidente Nicolás Maduro, estamos ensayando construir una estructura de comunicadores populares, de comunicadores alternativos y también de comunicadores desde las radiodifusoras, desde todos los medios para que nos acompañen a construir un discurso de paz, un discurso de convivencia, un discurso de democracia participativa, un discurso del reconocimiento a la institucionalidad, un discurso de avanzar a la configuración de la paz, pero no la paz, digamos, esa que descansa en los cementerios, es la paz que está en la calle, la paz que construye el debate y el diálogo, la paz de la tolerancia, del respeto por la diversidad, del respeto por la otredad, no es la paz que se habla en discurso, pero luego tiene manifestaciones racistas, xenofóbicas, no, estamos construyendo el movimiento por la paz y por la vida, pero además asesorados y acompañados por el movimiento de comunicadores populares en todo el territorio nacional y por eso hemos invitado al MINCI, que además ha venido haciendo un trabajo importantísimo de redes de comunicadores y bueno, estamos juntos, digamos, en este proceso de construir este consejo creativo de comunicadores que va a acompañar al movimiento. Bien, nosotros también vamos a conversar acá con Alí Alejandro I, él también está encargado de promover este comité organizador, este comité de promover esos valores. Cuéntanos cuáles son las propuestas que ustedes traen el día de hoy para acá. Bueno, en principio nosotros nos hemos mancomunado pues con esta Universidad para la Seguridad, esta novísima experiencia pues de este gobierno revolucionario en proponer ese contingente de personas que ya hemos ido convocando en esta gran cruzada que hemos establecido del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde esa instancia que estamos creando, ese Viceministerio para la Comunicación Popular. Yo creo que es importante el reconocimiento de los actores que hacen comunicación popular pero que ese reconocimiento venga desde la base social que los acompaña. Pues nosotros acabamos de ver experiencias que apuntan hacia forzar una paz que viene desde la bomba, no del arado, como lo dijo alguna vez Alí Primera y hubo muchas veces no un reconocimiento de los medios alternativos como una alianza, como una atalaya pues para el tema de generar una posibilidad cierta de un discurso de paz pero de una paz que plantea pues un socialismo que viene emergiendo desde la base. Yo creo que esa es una de las aristas que nosotros vamos a tocar aquí pues hemos propuesto pues que en las mesas haya diversidad pues de pensamientos que apuntan desde el arte popular, desde la creación popular planteado desde la trinchera artística pero también hay comunicación alternativa, radios, emisoras comunitarias, hay productores audiovisuales, hay digamos colectivos de redes sociales pues que han venido haciendo una batalla bien intensa. Yo creo que ahí lo importante es que nosotros seamos capaces pues de transmitir este mensaje de paz con las estrategias y las herramientas que la comunicación popular nos ha venido dando. Pues nosotros podemos plantear incluso de que las paredes hablen pues que ya el contingente de grafiteros no vean al Estado como el Estado agresor sino como una alianza amorosa pues por la construcción de la vida, por la construcción de la paz, por la construcción de espacios para la convivencia, pues la convivencia planteada desde ese escenario que planteó alguna vez el comandante Chávez cuando nos dio una nueva constitución. Pues hay algunos elementos que todavía están en discusión, pues unos elementos que se han venido planteando como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el sistema jurídico de Venezuela en materia de seguridad, pues yo creo que nosotros también como comunicadores populares tenemos que dejar en evidencia pues ese tipo de discusión necesaria para seguir avanzando y seguir buscando las estrategias para la construcción y que ese gran movimiento pues seamos capaces de la comunicación popular de pregonarlo pues y proponerlo a toda la base social que nos acompaña porque el pueblo sienta suyo ese movimiento porque lo permean los huesos, permean su cotidianidad. Cuando él abre la puerta, bueno, ahí está el movimiento por la paz desde esa sonrisa que incluso la convivencia pasa hasta por tener una buena relación con tu vecino, pues ahí está la paz. O sea, cómo proponer contingencias para combatir hechos delictivos pues que hay expertos en esa área que no somos precisamente los comunicadores populares, pero bueno, eso ahí está también pues la prevención del delito pasa por un tema de la comunicación popular de la organización popular. Yo creo que es bien importante, yo abrazo esta iniciativa, te lo repito, es una iniciativa de un solo gobierno, un gobierno revolucionario, un ejecutivo que se ha fortalecido en todas las adversidades que ha venido atravesando y yo creo que en esta coyuntura donde, lamentándolo mucho, somos víctimas nuevamente de un zarpazo fascista, es importante que retomemos estos temas porque efectivamente nosotros planteamos, como lo ratificamos, esa paz que no viene desde la bomba, sino que viene de la posibilidad cierta de la construcción de la vida y la construcción de la paz. Bien, Alí Alejandro I, recordamos que las conclusiones...